¿Se siente bien, señorita? Mejor. Anoche casi no la oímos toser. Me alegro, hermana. Y la idea de aquí es mucho mejor que en Santiago. Hermana, la señora tiene visita. Que pase. Muy bien. Tiene una visita. Buenos días, Leonor. Martín. No soportaba más sin verla. Los voy a dejar un momento para que converse. Joven. Recuerde que no puede acercarse a la señorita. Sí, comprendo. Gracias, hermana. Adelante. Lo echaba tanto de menos, Martín. Pero no debió haber venido. No se preocupe. Clemente ni siquiera sospecha que usted está tan cerca de Santiago. Me alegro. Se ve mejor. Se ve más saludable. No sé, me alegra verla así. El doctor me dijo que si seguía así de bien, muy pronto ya no correría peligro de contagiar a nadie. Pero para eso hay que controlar la enfermedad primero. Muy bien. Usted va a salir de todo esto. Usted se va a mejorar, Leonor, se lo aseguro. Yo lo amo tanto. No, Martín. Martín. Necesitaba hacerlo. Pienso todo el día en usted. ¿Qué? Anoche perdí toda la plata del Hans, hermanita mía, que no te voy a hacer, ¿eh? Pero ¿cómo te fue a pasar eso, Mahor? Ah, si fue culpa al viejo Chuñuco, a ese don Pedro Salve, que no me dejó nausa admitado en el juego y se quedó acostado. ¡Ista! Le dije al Hans que no te tenía que pasar ni un veinte. ¿Qué es lo que le voy a decir a la alemana ahora, ah? Le firmó un papel prometiéndole que le iba a pagar todo si perdieron. ¡Ista, Mahor! Capaz que se enoje conmigo ahora también. Perdóname, hermana mía, perdón. ¡Ah, ya suéltame, oh! Tú me dijiste que me ibas a ayudar con el alemán. Bonita tu forma, po. Por favor, hermanita mía, tenés que ayudarme, estoy desesperado. ¿No me podés pasar un poco plata esa que te da Rafael para tu cabrón? ¿Cómo se te ocurra, Mahor? ¿Te volviste loco? Vas a tener que conseguirte esa plata, ¿me escuchaste? Sea como sea. Hermanita mía, el Hans puede denunciarme. ¿Por qué Creta me prosigue firmarle ese papel? Mira, Mahor, si no te conseguís la plata ahora, en un rato más, voy a ir yo misma a contarle a Hans toda la verdad. ¿Me escuchaste? Perdóname, mami, damida. Le juro que le voy a devolver hasta el último beso, ¿ya? Cruce pa'l cielo, cruce pa'l cielo. Higiencita, ya, ya, no me mire. ¿Estás preocupándote, Laita? ¿Me va a decir qué es lo que pasa? Bueno, sí, Hans. Es sobre la plata que usted le pasó a mi hermano. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermanita mía? Su hermana algo me iba a decir sobre la plata que le pasa, Amado. Seguramente le va a comentar lo bien que me fue anoche, ¿no? Mire. ¿Pero, Amado? ¿Le dije o no le dije que le ibas a ir bien conmigo? ¿Eh? Sí, expliqué la cantidad que me pasó, sí, todo, todo, todo. Pero eso es muchísimo más de lo que yo pensaba, Amado. Oiga, oiga, ¿por qué no me lo pasa así? ¿La sigo jugando? No, gracias, no. Creo que es suficiente, Amado. Hay que saber cuándo retirarse, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno. ¿Esa es su comisión, Amado? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, chocas. Me disculpa, ¿puedo conversar un poquito con el amado? Sí, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Ya hablaste. ¿De dónde sacaste la plata? ¿Pero qué te pasaría? ¿Te la presto un amigo? Sí. ¿Te da tu escándalo? ¡Edemira! ¡Edemira! ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué pasó? Mi hija es santísima. Lo que me faltaba. Me robaron, me robaron toda la plata que yo tenía guardada en mi pieza. Toda me la sacaron, todita. ¿No habrá que avisarla a don Ricardo, don? ¡Ay, Dios mío! ¿Usted está diciendo que le robaron acá en la casa? ¡Pero cómo es posible, digo yo! Y no fue la gente el picholeo de anoche. Porque yo dejó mi pieza cerrada con llave, pues. Y cuando me fui a acostar, estaba la plata. Pues si yo misma la vi que estaba. Pues cómo no, a ver. ¿Usted cree que es alguien de acá en la casa? ¿Y quién más, pues, mi hijita linda? ¿Quién más? Dime tú a él. Peta, ¿cuántos años que trabajáis aquí con nosotros? ¡Bú! Hace una porrada de años, Potoña. Ya ni me acuerdo cuánto. Y tú sabés perfectamente que yo toda la vida te he tratado, ¿cómo? A ver, como un integrante más de la familia, como una hija, mami, ¿o no? Sí, pues, señora, yo le doy las gracias. Usted no sabe lo feliz que yo soy en esta casa si me siento una madre. ¡Ya entonces, pues, tontona! ¿Cómo se te ocurre robarme? Si te faltaba plata, ¿por qué no me la pediste? Pues, chica, mugrienta nomás, ladrón. Mamita, la peta sería incapaz de hacer algo así. Señora, ¿usted cómo puede desconfiar de mí? ¿Y qué es lo que querés, tontona? ¿Que desconfíe de mi pollo? ¿Esta de qué está buena? Señora, yo le juro que yo no le he tomado nada. Yo seré bruja y todo lo que usted quiera. Pero ladrona sí que no. Para eso tengo buenas mis dos manos y me gano mi plata con el sudor de la frente. Esto es para usted, Marisa. Para decirle cuánto lamento lo que sucedió ayer. Son bellísimas, Agustín. Bellísimas. Pero ¿sabe qué? No tiene por qué avergonzarse con lo que pasó ayer. No estuvo mal, porque nosotros nos amamos. Este no es el momento ni el lugar, Mercedes. ¿Sabe qué? Ahora estamos solos. La señorita Clara acaba de salir. ¿No? Ay, amor mío. No sabe cuánto anhelo esa. Yo también. Pero le prometí a su hermano que la respetaría. Y es lo que pienso hacer. De hecho, me gustaría que él estuviera aquí ahora acompañándonos. ¿Pero cómo? ¿No sabe? ¿Qué debería saber? Mi hermano fue a ver a Leonor. ¿Cómo? ¿Y usted sabe dónde está? No. No, pero si quiere le puede preguntar a usted mismo de estar por llegar. ¿Eso quiere decir que Leonor está muy cerca de Santiago? Agustín, mira. Tu hermana está en un sanatorio en las afueras de San José de Maipo. Pero está bien. Está muy bien cuidada. Ahora, te rogaría que no fueras a verla todavía. Sí, por supuesto. Si usted piensa que es lo mejor, puedo dejar pasar un tiempo antes de visitarla. Bien. Solo quería saber dónde estaba y si estaba bien. Eso es todo. Debe ser. Gracias, papá. Porque... Bien. Agustín. Por favor, que nadie se entere de esto. No, ni una palabra. Ni a tu abuela, menos a tu madre. Por favor, te pido discreción. Estamos presentando Martín Rivas. La peta se fue de la casa porque la mamita la trató de ladrona. ¿Cómo? Pero si la peta es como de la familia. Ella no haría una cosa como esa. Ay, Adelaida, si yo pienso lo mismo que tú, pero no hay quien le saque de la cabeza a mi mamita que fue la peta la que le robó la plata. Oye, amor, ¿y qué pensáis tú de todo esto? Harto más alta lo que se osayina. Mire, hay que venir a robarnos una ordinaria. La plata que le pasaste a Hans era la de la mamita. ¿O me equivoco? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Peta. Peta Gómez. ¿Y se puede saber qué es lo que la trae por acá? Mire, es bien simple, don Fidel. Lo que pasa es que yo ya no trabajo nada para esa gente. Y bueno, como sabía que usted no tenía una empleada, quería saber si yo podía quedarme trabajando aquí en esta casa. Por supuesto, yo voy a aceptar su oferta. Si quiere, empiezo hoy día mismo, así que no le molesta, así que puede. Francisca, Francisca. ¿Sí? Ten cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Esta mujer intentó envenenar a Clemente Valencia. Yo mismo la denuncié. Y tú casi lo matas en un incendio. Por favor, Fidel. Yo estoy cansada de hacer las cosas en la casa. Necesito una empleada que me ayude. Por favor, si no haces nada. ¿Cómo que no hago nada? ¿Quién quiere que te laja la ruta? ¿Quién quiere que te cocina? ¿Sabes qué más? Está bien. Peta, bien. Puede quedarse en nuestra casa. La pondremos a prueba por un tiempo. Muchas gracias, misa Francisca. Y a usted también, don Fidel. Les aseguro que no se van a arrepentir. ¡Tamina! 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 ¿Qué pasa por la cresta? ¿Ah? ¡Par de guailunas molestando al cabrón aquí! ¡Que le explique su consentido, pues! ¿Qué es lo que pasa, mamá? ¿Qué? ¡Explícale, po! ¡Mamita, la Betas jamás hubiera sido capaz de robar la enaz! ¡Este infave fue el que le sacó la plata! ¡Mamita, la Betas jamás hubiera sido capaz de robar la enaz! ¿Hermana? ¿Hermana es usted? ¡Mamita! ¿No se alegra de verme, Leonor? ¿Qué es lo que está diciendo tu hermana, mamá? Amador, ¿tú me robaste la plata? Sí, mamita. O sea, mamita, fue un préstamo, fue un préstamo. Mamita, mira, yo le voy a devolver hasta el último peso. ¿Ah, sí? ¿Cómo le voy a robar plata a la mamita? ¡Mira! ¿Cómo pudiste hacerme una canalla como esta, mamita? ¿Ah? ¡Cabro, jetón! ¿Por tu culpa nos quedamos sin emplear? Mamita, no se enoje conmigo. Oiga, es que si no se lo dije antes, fue para no hacerla enojar, para que no se pusiera así, ¿eh? ¡Ve, mamita! ¡Ve! A ver si ahora no defiende tanto al badular que esté, pues. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que traer a la peta de vuelta a la casa. ¿Y cómo? Si debe estar deshecha la peta. No sé. Hay que solucionar este entuerzo de alguna manera, porque la peta tiene que estar aquí, pues. Y ahora, salgan de aquí y déjenme sola con el amor. Mamita, 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 yo sí, yo sé que soy un canalla, un badulag. No se enoje conmigo, mamita, mamita, mamita. Suéltame, mamadol, y párate, ¿querés? Ya, ya. Mira, mamadol, te voy a dar una zumba, te voy a dar una zumba, mamadol, para que nunca más, escúchala bien, nunca más me vuelvas a mentir. ¿Cómo se fue dónde estaba, Clemente? Eso es lo de menos, Leonardo. Ahora, levántese y arregle sus cosas, porque nos vamos de inmediato al fondo de mi familia. Clemente, por favor, se lo ruego, déjeme aquí. ¿Acaso no ve cómo me estoy mejorando? Sí, claro que sí, pero en mi fondo va a estar mucho mejor, y a mi lado, como corresponde. Levántese, no me haga perder más el tiempo, por favor. Escúcheme, si usted dice que me ama como lo hace, déjeme aquí. Yo pronto voy a poder volver a la casa para estar con usted. Entienda, Clemente, el trabajo de las hermanas ha sido muy beneficioso para mí. Y salir podría producirme una recaída. Se lo ruego, déjeme. Estamos presentando Martín Rivas. Peta, me gustaría preguntarte algo. Díganos más, señorita. No quiero que pienses mal de mí. Tú sabes cómo es la gente en esta ciudad. A veces se hablan cosas muy feas de otras personas. ¿Es cierto que tú haces brujería? No, brujería no, señorita. Yo sé de hierba y cosas así nomás. Pero no de esas le cera, si yo ni siquiera sé leer. Bueno, yo la voy a dejar, señorita, para no atrasarme con las cosas. Con permiso. Ah, y me gusta mucho verla bien. Permiso. Gracias. 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 Me mandó a llamar de un damasón. No, fui yo, Rivas. Martín. Clemente sabe dónde está Leonor. Pero eso no puede ser. ¿Cómo lo supo? Todavía te resistes a comprender lo muy poderoso que soy. Supongo entonces que sacaste a Leonor a la fuerza del sanatorio para llevártela a tu fondo. No te equivocas, ella sigue ahí. ¿Qué carajo pretendes, Clemente? La única condición para que Leonor siga en ese lugar es que ninguno de ustedes dos se atreva a visitarla. Dejé órdenes expresas para que eso no ocurra. Ya es hora de que los dos entiendan de una vez por todas que ninguno podrá adelantarse a mis pasos. Y mucho cuidado con volver a ser de las suyas. Si nos llevamos a Leonor, fue solamente para mantenerla a salvo. A salvo tuyo, desgraciado. Si me entero que uno de ustedes dos fue a visitar a Leonor, me la llevaré. Y esta vez para siempre. Quiero dos kilos de tomates, Pimentones Verdes. Pero no, me dé de los de encima, déme de los que tiene escondido y ya está. Eso, muy bien, hágale caso a Lapita, ella sabe mucho. Quiero el apio, el más grande trupineco. ¿Y qué es lo que hace Lapita vestida así? ¿Y con la Matilde Lía y su mamá, mamita? Yo voy a hablar con ella. ¡Petita! Petita, tenemos una conversación pendiente las dos, po, ¿ah? Tenemos que palabrear, pues. Es que se aclaró todo, po, mi hijita linda, ¿no? Ya supe ya, po, que fue el tonto de este carechancho el que me robó la plata, po. Lo siento, señora, pero nosotras no tenemos nada más que hablar. Petita, no soy rencorosa, po, Petita. Tú sabés mejor que nadie que esas cosas se mal para el corazón, para el espíritu, pues, ¿ah? Ya, po. Además, tú sabés cuánto te quiero yo, po, Petita, ¿o no? Claro que lo sabés, po. Eso debió pensarlo antes, po, señora. Antes de haberme acusado de algo tan feo. Yo ahora estoy bien con mis nuevos patrones. Tengo este lindo uniforme, me tratan bien y gano más que con usted. Shh, shh, shh. Petita, vuelve a la casa. Ya, po, Petita, ¿qué vamos a hacer sin ti? Petita, esta gente te está molestando. No, señora. Bien, se acabó. Ya no. Nos vamos a la casa, Petita, inmediatamente. Toma el canasto, hija, vamos, vamos. Con permiso. Vamos, vamos. Shh, shh, shh. Petita. Ya, po, Petita. Ya, po, Petita. Oye, Petita, no se haya sido. Petita, Petita. Petita, si nosotros te conocimos de cuántos, oye. ¡Traidora! Eres tú, Amador, el que tiene que resolver este entuerto, pues. Ya, pero no me sigan al, siento la culpa. ¿Qué es lo que quieren que hagas? Si la Petita es estar furiosa conmigo. Anda a buscarla, será mejor, Amador. Si no, vas a tener que ocupar tú el lugar que yo ocupaba en esta casa, ¿me oíste? Así es nomás. ¿Qué? No, hermanita mía, no exagérese. Yo sé que la embarré, pero no exagérese una cosa con la otra, Raquel, pues, ya. Así lo dispuso la mamita y así será nomás, pues. ¿Cómo? No, pues. No, es que lo que a nadie se lo invitaron, ¿eh? No, 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 si se lo sacó, tiene un trabajo para mujeres, pues. No lo he pensado antes, po, Amador. Pero esto tiene una solución re fácil. La Petita te ama, Amador. ¿Tú lo sabes bien eso? Sí, sí. A este hombre pídele disculpas. La Petita daría la vida por ti. Lo mínimo que tú puedes hacer por ella es lo mismo. Mira, Paola. Si hay alguien que puede traer a la peta de vuelta a esta casa, ese eres tú. Petita. Yo por usted tengo un sentimiento. Siempre lo he tenido. Y no me gustaría por nada del mundo que usted se alejara de mí. ¿Es de verdad, Amador? La purisanta verdad nomás, pues. Grupa al cielo. ¿No será que su mamita lo tiene haciendo las cosas a la casa ahora que yo no estoy para castigarlo? Es por eso que quiere que vuelva, ¿no? Bueno, por eso también. No. Oiga, no, no, no. Lo importante son mis sentimientos, mis sentimientos, po, Petita. Yo estoy re bien trabajando aquí, po, Amador. Oiga, pero vuelva. Se lo ruego, hágalo por mí. ¿Y cómo sé que lo que tú me estáis diciendo es verdad? ¿Por qué se lo digo yo, güey? Su amador. Mira, yo ahora estoy re ataria. Déjame pensarlo y te doy una respuesta, ¿ya? No hay problema, no hay problema, ¿eh? Nos vemos. Le tengo que ir a la mamá. Realmente no logro entender cómo ese desgraciado logra siempre arruinar nuestros planes. Tranquilo, Martín. Al menos Leonor va a poder continuar con su tratamiento. Pero que tú no escuchaste la prohibición de Valencia. Nadie se le puede acercar, excepto él. Nadie. Bueno, es lógico esa actitud en un tipo como él. Era esperar que ese tipo nos castigara por habernos llevado a Leonor sin su permiso. No sé, yo sé que Leonor está bien en el sanatorio. Lo que me descompone, Rafael, es cómo ese desgraciado puede tener tanto poder. Las injusticias de la vida, Martín. Siempre ha sido así. Martín, ¿qué hace aquí? Necesitaba verla, Leonor. Las órdenes de Clemente no mamedrentan. Vengo a decirle que muy pronto, cuando usted salga de aquí, nada ni nadie podrá separarnos. Yo sé, Martín. Como sé también que mis sentimientos hacia usted cada día crecen más. Leonor, no sea pene, pero tengo que decirle que ya no podré volver a visitarla. Yo comprendo. Creo que es lo mejor para todos. Ahora, por favor, váyase, que no quiero que siga corriendo riesgos por mi culpa. Los riesgos no significan nada. Si esto me permite verla feliz. Hasta luego, amor mío. Cuídese mucho. Usted también. Adiós, Martín. Adiós, mi amor. ¿Cómo les va, Doña Bernal? Aquí estamos, ¿cómo está usted? Oiga, mamita, aquí Hans le quería entregar algo. ¿A mí? ¿Eh? ¿Y qué se...? ¿Qué es esto, Dios santo? Es el dinero que le robó su hijo. Voy a estar eternamente agradecida con usted, pues, alemán. Qué vergüenza, ¿no? Pero siéntase muy cómodo aquí, por favor. Muchas gracias, señora. ¿Lo ve, mamita? Dejanse, aquí es todo un caballero, pues. ¿Qué puedo hacer yo para arreglar el daño que le hizo a usted, dígame, por favor, cómo lo podemos reparar, pues? Sí, sí, sí. Yo les voy a decir. Dígale a Amador que me venga a ayudar a vender en la plaza. Ah, me sería muy útil. ¿Usted cree, sí? Sí que sí. Muy bien, pues, como usted diga, nomás. Amador. Vente, mamita. Amador, quiero que sepas que a partir de mañana vaya a empezar a ir a vender con el alemán allá en la plaza la fruta, pues. No, 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 pues, mamita, no, que esa cuestión no puede ser nada, pues, ni apenas me alcanza el tiempo para hacerme cargo de la casa. No, sí, yo, señor, usted verá ese problema suyo. Usted tiene que saber pagar el dinero que le hizo gastar aquí al alemán, pues. Claro. Y anda a servir, que no quiero que la gente tenga los vasos vacíos. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. A usted, pues, joven, gracias a usted. Me alegro mucho de que estén juntos. Gracias. En gracia yo me siento muy orgullosa que tú hayas recuperado tu lugar en esta casa. Le traje otra copa, Agustín. Creo que ya tomé suficiente. Es que quiero que esta noche sea especial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque quiero que esta noche anunciemos la fecha de nuestra boda. Pero, Mercedes. ¿Pero qué? No sé si sea capaz de seguir esperando. Es el momento ideal. Sus padres están juntos de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Atención, Tulmón. Ay, ¿qué va a hacer Agustín ahora, Dios mío? ¿Por qué invitó a esta provinciana? Gracias. No vuelva a hablar de Mercedes en ese tono. Lo siento, damas. Quisiera decirles que estoy muy contento de que estén acá todos. Y, junto a Mercedes, queremos anunciarles que ya tenemos fecha para nuestro matrimonio. ¡Oh, bravo! Felicitaciones. Gracias. Maravilla. Apenas Leonor vuelva a esta casa, que esperamos sea muy pronto, Mercedes y yo seremos marido y mujer. ¡Ay! Tranquila. Tranquila. Suélteme, por favor. Tranquila, Mercedes. Tranquila. Felicitaciones. Cada día estás más cerca de casarte con ese bueno para nada. No hables así de Agustín, ¿quieres? Vas a ser una mujer muy rica después de ese matrimonio, ¿sabías? A mí esas cosas no me importan. Yo creo que sí. ¿O me vas a decir acaso que ese tipo te besa como yo? Suélteme, por favor. ¿Cuándo vamos a volver a estar juntos, Mercedes? Eso no va a pasar porque soy una mujer comprometida. ¡Mercedes! Agustín, la está buscando. Disculpe, yo iba al baño a refrescarme. Yo la acompaño. Muchas gracias. Definitivamente usted lo entiende con palabras, Elías. Le entiendo perfectamente, Clemente. Pero no tengo el dinero que me pide. Por favor, quédese tranquilo. No queremos tener problemas con usted, Clemente. Los problemas los tienen hace mucho rato, Francisca. Y déjeme decirle que son muy graves. ¡No! Tengo mi dinero y lo quiero ahora. Tengo muy claro lo que quiero y nadie se va a interponer en mi camino. ¿Se puede saber qué es lo que quieres? Quiero hacer lo que tú no has sido capaz de hacer. Quiero recuperar lo que me pertenece. Quiero que Dama Suencina nos devuelva cada peso que le robó a nuestro padre. ¿Dos Clemente? ¿Te gustó golpearme? ¿Te gustó tratar de envenenarme, Feta? ¿Te gustó jugar a la mujercita valiente? ¡Asúme la c... ¡Asúme! ¡Asúme!